¡Fuego! 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 ¿Cómo dice el pick-off? ¡Fuego! ¡Fuego! No esperaba, sinceramente, debutar este año con la manera que juega el entrenador, con la cantidad de senior que son las personas más grandes del equipo, los minutos que no estaban repartidos. Entonces, bueno, fue una sorpresa que me tomó de golpe. Y, bueno, después de escuchar que todo el estadio estaba gritando mi nombre, me querían dentro de la cancha y me reconocía y, viste, la verdad, fue una sensación muy linda. Y, nada, me gustó, disfruté mucho el momento. Así que, nada, fue una muy linda experiencia. Nada, nada, no sé si me acordé de alguien, pero disfruté el partido, viste, estaba ahí. Disfruté de estar en una cancha de básquet, que hace mucho no me pasaba. Orgullo también, viste, por todo el esfuerzo y el sacrificio de estar acá y meter todos los días y todo, es como el merecido. Es como lo que te motiva ese poco de positivismo, viste, para seguir con el esfuerzo. Así que, bueno, está bien. Yo siempre desde chiquito me fui poniendo metas cortas, alcanzables. Entonces, bueno, jugaba para Bahía en Sede del Norte y lo primero que quería lograr era jugar en la Selección de Bahía. Yo jugando en la Selección de Bahía quería jugar en la Selección de Buenos Aires. Y yo jugando para la Selección de Provincia quería jugar en la Selección Argentina. Entonces, siempre era, viste, pasito a pasito. No es que yo era chiquitito y decía, bueno, selección argentina, ¿no? Porque lo veía inalcanzable. Y, bueno, pues terminando todo, terminando el Mundial, yo soy el capitán, viste, se da todo con mucho esfuerzo. Así que, bueno, nada, todo sacrificio todos los días. Pero sí, como te digo, no es que yo digo, bueno, ahora quiero jugar tal nivel. No, no, estamos acá. Y mis objetivos hoy en día son, si Dios quiere ganar más minutos en esta liga, más puntos, más representación y, bueno, tener más participación en el equipo. Así que, bueno, nada, vamos a ver qué pasa en los siguientes años. ¡Ya!